Cuando decía, me llamó Luis para hablar sobre este tema, justo me pilló en el teléfono, con la mente en blanco, no sabía qué decir, ni siquiera si aceptar la invitación, porque era un tema en el cual no me considero nada preparado para tratarlo. Pero el Señor en su providencia, a veces cuando somos tercos, pues Él insiste. Justo un par de días después de recibir la primera llamada de Luis, me llamaron de León diciéndome que un hermano que venía de Estados Unidos me había traído unos libros. Suele ir cada año a una conferencia y allí le regalan libros, como Él no lee en inglés, pues me los regala. Y justo uno de ellos trataba sobre este tema. Así que es un libro con un título muy corto, Lit, que es un juego de palabras entre literatura, una abreviación de literatura y de luz, y algo más está en ese juego de palabras. El autor es Tony Reinke. Y después de haberlo leído, ya me volvió a llamar Luis para confirmar, ya le dije que ahora no tenía mucha excusa. Y doy gracias al Señor por esta manera en que su providencia me ha ayudado y tengo que decir que he utilizado como base para este estudio que voy a presentaros, esta obra de este hermano. Este asunto de leer, de la literatura, es una de esas cosas donde prácticamente no hay término medio. O nos encanta leer y devoramos libros, o nos cuesta muchísimo y no podemos con ello. Estuve en la graduación de un hermano en una institución bíblica hace unos años y en su pequeño discurso que tuvo que dar, reconocía como uno de los grandes descubrimientos para él de aquel curso de cuatro años fue que ahora leía. Dice, yo cuando empecé esto solo leía El As y El Marca y en el último año he leído unos 14 libros. Y bueno, es una buena media para alguien que se inicia. Y yo espero que entre vosotros haya un verdadero deseo de leer, diría de leer lo que sea. Para empezar, mejor leer lo que sea que no leer nada. Así que espero que esta charla os ayude, os estimule para entrar o para continuar en este asunto de leer. Antes de, bueno, antes de nada, quiero hacer un, si estamos preparados ahí detrás, con el PowerPoint. Voy a mostrar un poco la hoja de ruta por donde voy a intentar pasar en los próximos 50 minutos o 60, os aviso que esto va de largo. En primer lugar, vamos a ver cómo comienza todo este asunto de la escritura, de la lectura. En segundo lugar, vamos a ver un poco el carácter único de la Biblia. Luego trataré de esbozar cuál es el propósito de este estudio que vamos a tener en esta tarde. A continuación, nuestro cuarto punto. ¿Vamos coordinados? Sí. Vamos a ver que realmente solo existen dos tipos de literatura. Por un lado está la Biblia y luego todo lo demás. Y abundaremos en eso. Luego, vamos a ver también la importancia de que el Señor nos quite la ceguera espiritual que impide que incluso la Biblia pueda tener ningún significado para nosotros. Así que este asunto de leer es un asunto netamente espiritual. En sexto lugar, vamos a ver la importancia de leer la Biblia para poder adquirir discernimiento, para poder leer el resto de literatura, ya sea literatura que llamamos cristiana o literatura secular. Luego vamos también a intentar hablar un poco de la importancia de leer para tener comunión con Cristo. No leemos por puro leer, por romper el aburrimiento o por pura pasión y voracidad, sino leemos con un propósito. Y el propósito debe ser conocer mejor a Cristo y tener comunión con Él. Si llegamos a tiempo, ya no estoy seguro si a estos últimos puntos llegaremos en este tiempo, pero intentaremos llegar a ver un poco la lucha que existe en nuestros días entre la lectura y ver la tele, por ejemplo, o estar todo el día pegado a Internet. Hay una lucha que todos tenemos, aun a los que nos gusta leer, pues tenemos ahí una tentación grande, porque entra muy fácil todo lo visual, entra muy fácil por nuestros ojos, y eso nos quita tiempo y energía y ganas para leer. Luego, uno de los puntos centrales es la importancia de considerar que la lectura de la Biblia y el resto de cosas que leemos nos deben ayudar a tener una cosmovisión bíblica, una visión global del mundo que nos rodea, de nosotros mismos, quiénes somos, de dónde venimos, por qué estamos aquí. Es importante tener eso claro para poder afrontar cualquier tipo de lectura. Y luego, acercándonos al final, vamos a ver que entre tantos libros que hay, el tiempo que tenemos cada uno para leer, tenemos que tener algunos criterios. ¿Qué libros vamos a leer? ¿Qué libros vamos a dejar irnos de esta vida sin leerlos? Luego, intentaremos ver también un poco la importancia de los libros que podríamos llamar no cristianos. Somos cristianos, nos gusta leer literatura cristiana, pero hay mucho que aprender también de la literatura secular o no cristiana. Y finalmente, si nos queda tiempo, os daría unos consejos prácticos para primero decidir qué leer, luego ayudaros un poquito para los que empezáis en esto de la lectura, los más jóvenes, los que están rezagados en esto, algunos truquillos para leer con aprovechamiento. Y por último, cómo buscar tiempo y cómo mantener tiempo para leer. Así que empezamos con nuestro primer punto, cómo comenzó todo. Y antes de hablar de cómo escoger los libros adecuados y cómo leerlos, necesitamos desarrollar unos principios teológicos y bíblicos sobre los libros, sobre la lectura, sobre las librerías. Y en nuestro viaje, tenemos que comenzar unos 1450 años antes de Cristo en un monte lejano, el monte de Sinaí, donde un autor escribió algo que marcó el curso de la historia. Marcó algo, escribió algo que ha marcado la literatura a partir de entonces. Prácticamente en todas las librerías del mundo está contenido lo que aquel día aquel autor escribió. Previamente a eso, recordando un poco el contexto, Dios ha redimido a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Recordamos que fue con un ejército de mosquitos, de ranas, de moscas, de piojos, de langostas, separando el río, matando previamente a los primogénitos de Egipto. Dios da liberación a su pueblo y los lleva andando por el desierto hasta que llegan a un monte. En pocos meses, Israel ha dejado Egipto y está al pie del Sinaí. Un monte santo, un monte que el Señor santifica, un monte tremendo. La primera imprenta era un lugar ruidoso. Si habéis estado en alguna imprenta, sabéis que es un sitio de mucho ruido, mucho jaleo, máquinas moviéndose con sonidos repetitivos. Bueno, pues eso no es nada comparado con aquella primera expresión del Señor. Vemos como el Señor manda a su pueblo a purificarse. No pueden acercarse al monte. Está prohibido, ni siquiera los animales pueden acercarse allí. La tierra tiembla, el cielo se ha acercado a la tierra. La tierra se sacude, es bombardeada con rayos y con truenos. La gente está ahí asombrada por el espectáculo. Y vemos como nadie se quiere, aparte de que hay una prohibición específica, que no pueden entrar, nadie quiere. De hecho, le dicen a Moisés, habla tú con nosotros. No queremos hablar directamente con Dios. Ve tú, adéntrate en este lugar, en este monte. Y vemos como Moisés, en un paso de mucha fe, se adentra en las oscuridades de aquel monte para encontrarse con el Señor. Eso lo encontráis en Éxodo. Pero en Deuteronomio, en una especie de nota autobiográfica, Moisés explica cómo era aquella circunstancia. En Deuteronomio 9.9 dice, Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte cuarenta días y cuarenta noches, sin comer pan ni beber agua. Y me dio Jehová las dos tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte, en medio del fuego, el día de la asamblea. Así que esa es la manera en que él describe cómo él entró a encontrarse con el Señor que iba a escribir algo que habría de cambiar el curso de la humanidad. Bueno, pues vemos cómo el Señor escribe lo que escribe, lo escribe no en papel sino en piedra. Moisés baja del monte con aquellas dos tablas bajo el brazo. Y aquellos eran palabras permanentes, eran palabras eternas, grabadas en roca por el propio dedo de Dios. Y aquel que creó el universo con el sonido de su voz, aquel que inventó el lenguaje en Edén, aquel que confundió las lenguas en Babel, era el que ahora había hablado de una manera especial a su pueblo. Y lo hizo escribiendo, escribiendo sobre la roca. Por cierto, que fue la primera impresión digital de la historia, el Señor lo hizo con su propio dedo. Desde entonces se han escrito miles de libros hablando de este Dios, tratando de explicarlo, tratando de entenderlo, algunos negando su existencia, otros probando, derivándola de aquellas palabras, pues mucho de la literatura que se ha escrito. Pero solamente aquellas dos tablas fueron escritas por el dedo de Dios. Ahora, eso dio lugar, el Señor no paró de hablar ahí, el Señor continuó hablando y continuó hablando en lo que nosotros conocemos como la Biblia, las Sagradas Escrituras. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto en esta tarde. Vamos a ver el carácter único de la Biblia. La Biblia es diferente de cualquier otro libro, a un de los mejores libros cristianos que tenéis en esa mesa y espero que dejéis vacía antes de marcharos esta noche. Pero hay una diferencia entre la Biblia y todos estos libros. Por ejemplo, la Biblia es inspirada por Dios. Dios es el autor de cada palabra que encontramos en la Biblia. Pero no solamente tenemos a Dios como autor, sino que la Biblia también es inerrante, es perfecta, no contiene ningún error. La palabra de Dios es verdad y es verdad siempre. La Biblia se valida a sí misma. La Biblia no solo contiene la verdad, sino que es la verdad y da forma a la verdad. El Señor le dijo al Padre, tu palabra es verdad. Bueno, hasta ahí muchos evangélicos, muchos protestantes estamos de acuerdo, pero hay un punto donde a veces fallamos. Y es en el asunto de la suficiencia de la palabra del Señor. Algunos, aún llamándose cristianos, aún recurren a la sabiduría del mundo, acuden a la psicología del mundo, acuden a las filosofías, a la sabiduría humana, para complementar, para suplementar la palabra del Señor, como si la palabra fuese insuficiente para todo lo que nosotros necesitamos saber de Dios y de nosotros mismos. Pero fijaos que la Biblia es suficiente. Lo dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo 3.15. Desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. A diferencia de cualquier otro libro, la Biblia es suficiente. El mejor de los libros de los hombres, todos los libros de los hombres, extraído de ellos lo mejor, toda la sabiduría que hayan podido recolectar a lo largo de los siglos, puesta junto, no se compare a las palabras del Señor. Pero la Biblia no solamente es inspirada, inerrante y suficiente, sino que la palabra de Dios es viva y activa. Tiene poder para transformar vidas. La Biblia transforma. Y aquí estamos, hablando de 36 años, en los cuales el Señor ha transformado vidas, muchas de las vidas de vosotros que estáis aquí en esta tarde han sido transformadas precisamente por la palabra del Señor. No por cursos de autoayuda, no por ayuda psicológica, no por terapias de grupo, sino por la palabra de Dios que es viva y eficaz, que cambia los corazones. La Biblia también es suprema, contiene expresiones de verdad insuperables por cualquier otra literatura. Y en sexto lugar, vemos como la Biblia también ofrece una visión global del mundo, una cosmovisión insuperable. Una cosmovisión coherente. Explica de dónde venimos, quiénes somos, a dónde vamos, cuál es nuestro principal problema, que es el pecado. ¿Cómo se resuelve ese gran problema? La Biblia nos ayuda a interpretar todas las demás realidades. Nos sirve para todas las esferas de nuestra vida. Por eso, tenemos que poner aparte la Biblia, las Escrituras, la Palabra de Dios, aparte de toda la demás literatura. La Biblia es única, es eterna, la Biblia no se contradice, no necesita editores ni autores que corrijan. Es perfecta, no carece de nada. Y recuerda, fue escrita directamente por Dios. Ahora, en tercer lugar, tenemos que ver cuál es el propósito de este estudio. Y es considerar la lectura desde una perspectiva cristiana. Hemos hablado del Sinaí. Y cómo Dios habló desde el Sinaí. Cómo Dios escribió desde el Sinaí. Y nos preguntamos, ¿qué ha cambiado en eso o qué ha cambiado eso respecto a lo que yo leo? Respecto a mi relación con la literatura. ¿Qué relación tiene el Sinaí con esos libros que hay sobre la mesa o sobre las novelas que tienes en casa o lo que ves al pasar en el escaparate de la librería? ¿Qué tiene que ver Dostoyevsky? ¿Qué tiene que ver Lloyd-Jones? ¿Qué tiene que ver Pérez Reverte con lo que sucedió en el Sinaí? Pues tiene que ver todo. Porque es que la Biblia nos da la visión adecuada del mundo para nosotros poder entender todo lo demás, incluida toda la literatura. La Biblia es como una rejilla, ese, no sé cómo se llama aquí, colador, se llama para colar la nata de la leche que tampoco nos gusta a algunos, ¿verdad? Bueno, pues, es con la Biblia con la cual nosotros colamos todo lo demás, todas las realidades, todos los conceptos que nosotros recibimos. Es ella la que nos da el baremo de si es válido y para tomarlo y vivir por ello o si es para desecharlo, simplemente es información para entretenernos, es una buena novela o un pedazo de historia. La Biblia es perfecta, suficiente y eterna. Y es a la luz de la perfección de la Biblia que nosotros analizamos la imperfección del resto de la literatura. Es a la luz de la suficiencia de la escritura que nosotros analizamos la insuficiencia del resto de los libros. Es a la luz de la eternidad de la Biblia que nosotros analizamos lo pasajero del resto de la literatura. La literatura humana, cristiana o no cristiana, puede ser inspiradora, pero no es inspirada por Dios. Por eso, la Biblia está separada de todo lo demás. La literatura humana puede tener algo de verdad, algo de bondad, algo de hermosura, pero no deja de ser falible, no deja de ser imperfecta, no deja de tener valor temporal. El apóstol Pedro nos dice en 1 Pedro 1.24 Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. El hombre y todo lo que el hombre puede producir, su literatura, es como la flor de la hierba. El mejor libro ahora queda ya como desfasado dentro de un tiempo, ¿verdad? La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor, esa permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Hay una gran diferencia entre la Biblia y el resto de los libros. Eso nos lleva a nuestro cuarto punto. Ya lo dije al principio al enumerarlo, desde que Moisés descendió del monte con las dos tablas de piedra bajo el brazo, toda la literatura se puede dividir en dos clases. Algunos están pensando, literatura cristiana y literatura no cristiana. No. La Biblia y todo lo demás. La Biblia y todo lo demás. Y en ese todo lo demás está el Corán, está el Badgah Gita y están los libros de Editorial Peregrino. Nada se compara con la palabra del Señor. La Biblia es inspirada en todas sus partes. Es inerrante, lo hemos dicho, es autoritativa, es suficiente, nos da una cosmovisión coherente y completa. Mientras que todos los demás libros, por muy inspiradores que sean, por mucha bondad y verdad y hermosura que tengan, no son infalibles. Todos tienen algo de error, todos tienen algo de incoherencia, todo algo, todo tiene algo de insuficiencia. Y uno puede decir, bueno, pero dentro de esa segunda categoría de libros hay algunos que están más cerca de la Biblia. Sí, pero lo que está más cerca de la Biblia está tan lejos de la Biblia. Fijaos lo que dice el Señor en Isaías 55.8 Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Los pensamientos que yo he plasmado en este libro no son vuestros pensamientos. Ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esa es la distancia que hay entre el mejor libro cristiano y la palabra del Señor. Y así debemos de tratarlo y así debemos analizarlo y así debemos de leerlo. Ahora, siendo esto así, nos preguntamos, bueno, la Biblia ya sabemos todo lo que es y algunas cosas más que diremos en esta tarde, pero ¿cómo manejamos el resto de la literatura? Esa literatura de segunda clase comparada con la Biblia, ¿cómo la manejamos? De una podríamos decir que es como un lingote de oro, oro de 24 quilates y además un lingote pesado que no podemos con él, no podemos abarcarlo. El otro es apenas pan de oro, ¿verdad? Que usáis algunas hermanas haciendo estas manualidades, ¿verdad? Con la taracea y estas cosas, el pan de oro, es oro, pero es tan poco, ¿verdad? Tiene tan poco peso, así es comparable. Ahora, no quiere decir que ese oro no sea valioso, lo bueno que haya en la literatura fuera de la Biblia es bueno, si es bueno, es bueno, y si es bueno viene del Señor, como veremos y abundaremos en ello más adelante. Así que, el que la Biblia sea infinitamente superior no anula lo bueno que tenga el resto de literatura, al contrario, le da valor porque la Biblia nos ayuda a analizarlo el resto de libros, nos ayuda a tomar lo que es bueno y a abundar en ello. Así que, tenemos que leer lo imperfecto a la luz de lo perfecto, lo humano a la luz de lo divino, lo deficiente a la luz de lo suficiente, lo temporal a la luz de lo eterno, lo ligero a la luz de lo trascendente. Así que, el Sinaí nos demanda que distingamos entre los libros temporales y el libro eterno, entre el papel que se descompone y la piedra que permanece para siempre. Si nosotros no hacemos esa distinción, si no damos prioridad a lo eterno, si cambiamos los términos, si supeditamos lo eterno a lo temporal, entonces, nuestra lectura no será no será una lectura cristiana. No tenemos que ir a la Biblia después de haber leído otras cosas a ver qué nos dice bueno o malo de la Biblia. No, todo lo demás tiene que estar supeditado a la lectura de la palabra. En quinto lugar, tenemos que hacer una advertencia. tenemos que pensar en aquellos israelitas que estaban ahí al pie del monte y en la situación en la cual se encuentran todos los lectores de la Biblia, todos los lectores en cualquier sentido y es la ceguera espiritual con la que venimos a este mundo. Nosotros podemos leer la Biblia para encontrar a ver qué dice Dios, qué manda Dios, cómo tengo que vivir delante de Él. Pero la simple lectura de la Biblia no nos va a hacer cristianos. los mandamientos por sí mismos. La lectura de este libro llamado Sagrada Biblia automáticamente no nos va a transformar. No tiene la capacidad en sí misma para ayudarnos a entenderla, para empujarnos a obedecerla, para honrar a Dios que es el autor de la Biblia. ¿Por qué no tiene esa capacidad? No es que haya deficiencia en la Biblia, la deficiencia está en el que la lee y la deficiencia se llama ceguera espiritual. Fijaos que ni siquiera aquellas diez palabras que el Señor escribió en piedra en sí mismas fueron capaces de cambiar a un solo hombre. Al contrario, se rebelaban contra la palabra. La ley no puede convencer al hombre de pecado. La ley no ofrece vida eterna, no puede cambiar los corazones, no puede generar una obediencia que agrade a Dios. hace falta otra cosa. Tampoco la ley tiene ese propósito. Este es el caso de, por ejemplo, Saulo de Tarso. Él era el hombre ideal para esto. Tenía el ADN correcto, venía de la tribu adecuada, de la nación adecuada, había tenido la preparación académica adecuada, el conocimiento, la cultura, pero hasta que él no quedó ciego y vio a Cristo con los ojos de la fe por una obra de gracia, él no entendía la Escritura. Tanto no la entendía que perseguía a los que sí la entendían. Perseguía a los cristianos. Estaba persiguiendo a Cristo al perseguir a la Iglesia. Pero el Señor se encontró con él, lo dejó ciego para hacerle ver y entonces él fue transformado. El Señor quitó su ceguera espiritual y a partir de entonces él pudo ver y entender la palabra del Señor. Bueno, pues eso mismo es lo que ocurría a todo Israel y eso mismo es lo que te ocurre a ti y a mí. Es en esas condiciones de ceguera que venimos nosotros a este mundo. Una ceguera que no nos permite ver la gloria de Dios en este libro. Y entonces lo leemos por más que nos dice no, empieza en Juan. No sé si es buena recomendación, ¿verdad? Pero en el principio era el verbo, el verbo era Dios. Esto es muy complicado, ¿verdad? ¿Quién entiende eso? Claro, si empezamos por primera de Crónicas 1.1 a Dan Set Enos. Hombre, eso tampoco ayuda mucho, ¿verdad? Pero no es por ir al versículo adecuado que nosotros vamos a empezar a entender. No hay un versículo que sea la clave de todo lo demás. La clave para entender es que el autor de la palabra abra nuestro entendimiento para recibir la verdad. Este es un problema universal. El pecado ciega nos impide nos impide tener percepción espiritual. Dios tiene que iluminar nuestros corazones. Dios tiene que quitarnos el velo. Dios tiene que, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 4.6, mandar que de las tinieblas resplandezca la luz. Y Él es el que ha resplandecido nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y ese acto de quitar el velo que nos ciega es un acto de la gracia soberana de Dios. Si tú todavía eres incapaz de leer la Biblia con entendimiento, pide a Dios que tenga gracia para contigo, que te ayude a entender para que puedas aprovechar la enseñanza de la palabra para que tu vida sea transformada y no solamente seas un lector sino que seas un lector con entendimiento de la palabra del Señor. Cuando nosotros experimentamos esa renovación espiritual entonces ese velo se cae de nuestros ojos. Entonces vemos a Dios en su gloria, lo vemos revelado en Jesucristo, lo vemos viniendo a este mundo viviendo una vida de obediencia absoluta, lo vemos muriendo vicariamente por los pecadores, lo vemos resucitando para nuestra justificación, lo vemos ascendiendo a la diestra del Padre sentado intercediendo por nosotros. Es entonces cuando nosotros podemos disfrutar de la lectura con aprovechamiento de la lectura de la palabra del Señor. Y cuando nosotros vemos a Dios de esta manera, a Dios en Cristo, nuestra percepción del resto de cosas que leemos cambia totalmente. Ahora comenzamos a entender, es como tener la clave para entender un jeroglífico. Necesitamos el Espíritu de Dios obrando en nuestros corazones. Lo cual nos lleva a nuestro sexto punto. La fe en Jesucristo nos trae, entre otros, un beneficio radical para los lectores cristianos. La fe en Jesucristo nos da discernimiento. El discernimiento es la habilidad para hacer tres cosas. probarlo todo, retener lo bueno y abstenernos de toda especie de mal. Sin discernimiento espiritual no podemos probarlo todo, no sabremos retener lo bueno porque no lo distinguiremos y no seremos capaces de abstenernos de toda especie de mal. El discernimiento es la pericia para comparar lo que escuchamos o leemos con la palabra de Dios. Leas lo que leas. Un libro de tu profesión, un libro que te pide el profesor en el instituto, una novela que te acaban de prestar, el último bestseller que has pillado en el corte inglés. Sea lo que sea, lo tienes que leer a la luz de esta nueva percepción, de este discernimiento espiritual y de ese libro, de esa novela, de ese tratado de historia, de lo que sea que estás leyendo. Ahora estás capacitado para examinarlo todo, para quedarte con lo bueno y para desechar aquello que no conviene. Y el discernimiento, por lo tanto, es crítico para evaluar lo que se dice y lo que se hace en toda nuestra vida, en el local de la iglesia. ¿Cómo entendemos a los hermanos que nos rodean? ¿Cómo escuchamos el sermón y lo aplicamos a nuestras vidas? ¿Cómo vivimos nuestra vida de puertas afuera de la iglesia? Para eso nos es necesario el discernimiento espiritual. ¿Sabéis una cosa? Esto no te viene así de repente. Esto no te lo puede proveer el pastor en una tarde por imposición de manos. Eso se adquiere poco a poco con el arduo trabajo de escudriñar las escrituras. ellas son las que nos dan el criterio para nosotros discernirlo todo, aprovechar lo bueno y desechar lo que no conviene. Por lo tanto, el discernimiento tiene su origen en la gracia de Dios que nos quita el velo de la ceguera espiritual. Y es entonces cuando eso se produce que comenzamos a tener la mente de Cristo. Vemos las cosas como las ve Cristo. Las vemos desde la perspectiva de Dios. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2.15 Dice que el hombre espiritual juzga todas las cosas, disierne todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Y luego dice nosotros los cristianos tenemos la mente de Cristo. Nosotros podemos discernir ya sea un libro cristiano, un libro secular, un libro de matemática, o un libro de geografía. Podemos discernir lo bueno que hay en ello, lo aprovechable que hay en ello, solamente con ese discernimiento espiritual. Una vez que lo tenemos, pensamos, leemos y vivimos nuestra vida a la luz de las verdades espirituales del Evangelio. Ahora, con la mente de Cristo leemos con discernimiento. ¿Os acordáis de cuando erais niños o con vuestros hijos o nietos cuando empezaron a leer sabían juntar las letras? La P con la A, pa, ¿verdad? Y la P con la A, pa, 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 y bien. Pero llegaban al final de una línea y no se acordaban, eran de alguna manera analfabetos funcionales. Y a veces nos pasa a nosotros. Leemos una cosa y, ah, pues sí, pero no tenemos discernimiento. Esto es lo que dice, pero yo no lo sabría expresar, yo no lo sabría decir. Para eso nos hace falta el discernimiento espiritual. Y es con ese discernimiento que nosotros analizamos todo lo demás que leemos. Y el apóstol nos hace un ruego, el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis, para que discernáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es esencial para poder leer como cristianos, tener un buen conocimiento de la Escritura y pedirle a Dios que por su Espíritu nos dé ese discernimiento espiritual. Cristo es esencial para ese discernimiento. Él es el estándar de toda verdad. Él es el remedio contra todo error. El apóstol Pablo le dice a los colosenses en 2.8 Mirar que nadie se engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y ese mandato dice mirar que nadie se engañe y en la práctica Pablo ¿y eso cómo se hace? ¿Con una escopeta? ¿Un tirachinas? ¿Un cristal blindado? ¿Cómo me protejo para que nadie me engañe? Con discernimiento espiritual. Sed transformados en la renovación de vuestro entendimiento para que podáis discernir y cuando venga una herejía o cuando venga a veces y esto es pasarme a lo de audiovisual cuando vemos un documental de estos preciosos de la 2 que nos acercan a África aquí con sus leones o con sus jirafas y todo eso y decimos que Dios tan hermoso tenemos pero va el locutor y dice que claro la evolución de la jirafa en los 10.000 millones de años le ha llevado a tener el cuello tan alto ¿no? Si no tenemos discernimiento espiritual porque la Biblia nos dice que en el principio creó Dios el cielo y la tierra y al sonido de su voz creó las cosas como son entonces no tendremos discernimiento es que Luis el domingo estuvo enseñando de Dios como creador pero es que el documental es de National Geographic y esta gente tiene mucho peso y han dicho que la jirafa evolucionó que un día tenía un cuello corto y ahora lo tiene largo porque alguien se tenía que comer lo que estaba en las copas de los árboles si no tenemos discernimiento es que Luis Cano que es el pastor de la iglesia de Ciudad Real y los otros son la National Geographic tienen más peso lo siento Luis pero no nos cuela el creacionismo ¿verdad? hace falta empaparse de la escritura entender tener la visión de Cristo la mente del Señor para poder leer y percibir todo lo que nos rodea una vez que Dios nos ilumina ya podemos leer nosotros a C.S. Lewis las crónicas del Narnia ya podemos leer a Shakespeare ya podemos leer a Berkhoff una novela de Agatha Christie lo que sea ahora vamos a tener discernimiento para ver qué hay de bueno en esto qué hay aprovechable qué virtud se encomienda ahí qué cosas son detestables y hay que escupir de la boca cualquier libro puede tener beneficios eternos para nosotros con tal que los leamos con discernimiento en séptimo lugar no solamente leemos con discernimiento sino que tenemos que leer con propósito y el propósito debe ser tener comunión con el Señor tener la mente de Cristo no nos va a ser el más listo de la clase pero nos va a transformar va a transformar nuestra vida va a transformar nuestra cosmovisión va a transformar nuestro deseo de leer más de aprender más leer con la mente de Cristo no nos va a dar una mente fotográfica que nos permita recordar todo lo que hemos leído no nos va a provocar el poder tener un doctorado en matemáticas en un semestre ¿verdad? no nos va a dar fortaleza mental ni más capacidad pero nos ayudará a discernir a Dios en todo esto John Owen dijo la diferencia entre el conocimiento de los creyentes y los no creyentes no es tanto una diferencia de la materia de su conocimiento sino de la manera de conocer el ateo el impío el hombre que no teme a Dios puede tener un conocimiento que sobrepasa de aquí a Madrid lo que tú puedas tener como cristiano sencillo casi analfabeto pero no se trata de qué conoce él qué conoces tú sino la manera en que él conoce y la manera en que tú conoces y tal vez tú apenas puedas juntar las letras para leer un versículo pero si tienes la mente de Cristo está muy por delante de ese otro un incrédulo puede saber más de Dios de sus perfecciones de su voluntad mucho más que un creyente pero no sabe cómo debería saber ni sabe de la manera correcta no tiene conocimiento espiritual y salvador no tiene luz para entender lo que lee la excelencia del conocimiento del creyente no está en que tiene un amplio abanico de conocimiento un conocimiento enciclopédico de casi todos ¿verdad? la diferencia es que tenemos un conocimiento salvador de lo que conocemos tenemos un conocimiento transformador de lo que conocemos un conocimiento que nos provoca comunión con Dios porque eso es lo que en el fondo importa ese es el fin principal del hombre tener comunión con Dios y gozar de él para siempre tener los ojos abiertos a la cruz de Cristo no nos va a ser más listo pero va a cambiar la manera en que nosotros leemos y aprendemos la diferencia no está en qué conocemos sino en por qué conocemos por qué leemos este libro por qué compramos el otro porque queremos glorificar a Dios a través del conocimiento adquirido de esa manera así que ya sea que leamos teología poesía novela libros profesionales libros de texto nuestra lectura debe tener una dimensión eterna si lo vemos desde la perspectiva del Señor no solamente leemos para adquirir información sino para beneficiar nuestra alma nuestra alma necesita alimentarse del Señor y el Señor ha hablado por su palabra pero también ha concedido en su gracia común conocimiento incluso a los impíos o es que no vamos a leer un tratado de medicina porque el autor es un médico judío o es un médico musulmán o es un médico ateo es que cuando habla de cómo curar un riñón como lo dijo este no le vamos a hacer caso solamente leemos lo que los doctores cristianos han dicho no el Señor en su misericordia ha dado sabiduría a otros que no son cristianos para en algunas áreas traer o bien un conocimiento de la historia o un conocimiento y un análisis de la realidad pero todo eso nosotros lo analizamos bajo la perspectiva del Señor en octavo lugar yo no sé cómo vamos de tiempo Luis a qué hora empecé cuánto me queda vamos a hablar ahora estamos en el octavo punto ¿verdad? gracias vamos a ver lo difícil que es leer en esta edad de lo audiovisual ¿sabéis que hasta hace 150 años más o menos los periódicos eran pura letra columnas y columnas de puras palabras artículo tras artículo información tras información solamente fue en la década de 1860 al 70 donde los editores desarrollaron la técnica para ilustrar la información y a partir de ahí el mundo de la literatura cambió se produjo una revolución gráfica hubo una innovación total en la manera en que se publica para las nuevas generaciones a partir de entonces ver y no leer se convirtió en la base para creer y hoy vivimos en la cresta de la ola de esa revolución gráfica ningún editor serio se atreve a publicar sin imágenes tenemos aquí alguno que lo hace y lo hace muy bien pero fijaos que incluso en muchos libros cristianos encontramos que claro hay muchas cosas que no se pueden ilustrar por ejemplo en teología pero se hacen esas llamadas de atención ¿verdad? capciones no sé cómo se llaman que en mitad de la página te ponen una frase extraordinaria que hay en esa página un poco para romper la monotonía de las letras las portadas de los libros se piensan muy bien hay personas que son profesionales porque compramos el libro muchas veces por el diseño de la portada de tal manera que la imagen lo que entra como imagen tiene mucho valor para nosotros y ahora que vivimos en la era del internet de las imágenes en 3D de la alta definición de los paneles interactivos nutrimos nuestra mente más con imágenes que con palabras claro el entretenimiento es pasivo y fácil la lectura es activa y costosa y claro somos perezosos por naturaleza ¿verdad? ante tal avalancha de imágenes los libros están cayendo en el desuso en esta parte de la presentación quiero hablar de imágenes y de palabras de imágenes y de libros esta generación de los whatsapp que escriben de manera que los de mi generación no somos capaces de entender esos 120 o 150 caracteres ¿qué se pierden si dejan de leer como están haciendo? ¿qué perdemos si en los próximos 20 años llenamos nuestras mentes con series de televisión con partidos de fútbol con videojuegos con internet ¿qué perdemos si dejamos de leer? por otro lado ¿qué ganamos si llenamos nuestras vidas en los próximos 20 años de buena literatura? de una lectura disciplinada de la buena literatura ¿qué perdemos? ¿qué perdemos?